Este fragmento nada más a una clase de quinto y sexto de primaria, a un colegio, simplemente poniendo este fragmento y diciendo qué tipo de hombres salen, qué tipo de mujeres salen, qué análisis hacen en quinto y sexto de primaria, me sorprendí, porque hicieron un análisis exhaustivo. Desde los colores que se utilizan para el mundo de los hombres, los colores para el mundo de las mujeres, la duración del mundo de los hombres frente a la duración del mundo de las mujeres, que el mundo de los hombres se desarrolla en espacios abiertos y el mundo de las mujeres las encierran en una especie de coliseo, que las mujeres se dedican a llorar, los electrodomésticos con las mujeres las hierran con el varón, y de ahí luego ya todo lo que significa el insulto hacia los varones, que es ese mundo de hombres, porque realmente es un insulto, de ese ejercicio pasando al, ¿tú conoces varones que sean así o mujeres que sean así? No, claro que no, de manera que qué tipo de varones, qué tipo de hombres conoces tú, qué tipo de mujeres conoces tú con respecto a la limpieza, los varones, con respecto al cuidado personal, con respecto al cuidado de las demás personas, porque esto lo han visto a primera hora, nada más que estaban desayunando, o peor todavía, puede que hayan visto al innombrable, que eso ya sería el colmo, que sabéis que es Shin-chan, ¿no? Shin-chan el innombrable, que tiene una enorme carga de violencia contra la madre, pero de una brutalidad impresionante la serie, y sin embargo ha tenido un éxito tremendo entre la chavalería, también entre las criaturas más pequeñas. Por lo tanto, a primera hora, pongamos que a las 8 menos cuarto de la mañana, nuestra criatura ha recibido alguno de estos dos mensajitos, y diréis, menos mal que ahora va para clase, ¿no? Y recibirá a otros. Entonces, bueno, nada, efectivamente se va para clase, ¿eh? Se va para clase y llega a la escuela 0-3, ya os digo que va dando unos saltos, bueno, ¿eh? A la escuela 0-3, y resulta que en la escuela 0-3 nos encontramos con que se les canta mucho, y es verdad, cantan mucho a las criaturas. Y cuando hacen el análisis de lo que cantan, surge que en varias escuelas de Asturias de 0-3, cantaban la siguiente canción. Quisiera saber mi vocación, soltera, casada, viuda o monja. Cuando entraron en el proyecto hubo una que el primer día ya, y cuál a la otra es el hostia de la canción. Por eso me enteré yo que estaba coordinando el proyecto de esta canción. Pero cuando la chica lo dice en alto, dice, es que me acabo de dar cuenta de una estupidez que cantamos, dice que como ya lo hacemos, ah, ah, ya, abajo, por cantar, por cantar, ¿qué más da, eh? O sea, en total en 0-3 este tema de género, ¿verdad? Bien. Y dice otra, ay, no, pues si no lo cantamos en nuestro cole. En nuestro colegio cantamos. Porque parece que no, pero la cosa evoluciona. Quisiera saber mi vocación, soltera, casada, viuda o divorciada. Esto fue, quitaron la monja, pusieron la divorciada, por eso digo que evoluciona, pues después de la ley del divorcio debe ser. Pero curiosamente surge el que dice, vamos a preguntar en otros coles. Y hay un cole en el que cantaban, que este sí que es Tela. Quisiera saber mi vocación, soltera, casada, viuda, divorciada o descalabrada, vocación de víctima. ¿Qué es esto? Es durísimo. ¿Qué le estás cantando a las criaturas de 0-3 años? Decía una, menos para que no se enteran. Digo, no, la que no te enteras eres tú. O sea, entonces si no se enteran, ¿para qué les hablamos? ¿Para qué les miramos? ¿Para qué les cuidamos si no se enteran? A ver, ¿en qué quedamos? Vale que yo no sea muy maternal, ojoder, pero tampoco insultemos a los seres humanos. Bien, ¿qué decidieron en el proyecto? Que no se podía seguir cantando esto. Actualmente en estas escuelas se canta lo siguiente. Quisiera saber mi vocación, bombera, bobada, médica, taxista, policía, equilibrista, karateka, presidenta, periodista. Que parece que no, pero cambia mucho el mundo simbólico, ¿eh? De las vocaciones. Bien, pero nuestra criatura ha ido a cualquiera de estas tres escuelas y le ha encantado eso nada más entrar. Ya para, aparte del sol solito caliente un poquito, ya de paso, ¿no? Bueno, para rematar ya los dibujitos animados. Claro que, de repente, nuestra criatura salta al instituto y en el aula, ¿en realidad qué hacemos? En el aula hacemos relatos. Contamos cuentos todo el día. Todo el día estamos relatando cosas. Si no relatamos cosas de ciencias naturales, relatamos cosas de literatura o de lengua. Y si no, los problemas de matemáticas relatan también. Son relatos. Todos son relatos, en realidad. La cultura no deja de venir de una cultura oral que relataba, que contaba, ¿no? Pues, contamos relatos. Entonces, quizás a primera hora tendremos una clase muy curiosa, clase de religión. Bueno, oye, nada, tenemos clase de religión. Y quizás, quizás, la profesora de religión esté con todo este tema de las diagnósticas también, con esto de la comprensión de textos, que es muy importante. Sobre todo para que luego las diagnósticas te hagan... Yo hice... Aviso ya. Yo elaboré pruebas diagnósticas para lengua y literatura para Asturias, ¿eh? O sea, que esto es autocrítica. ¿De acuerdo? Que te ponen un texto y te dicen... El texto dice... Cuchunflu comió jorrinfios. Entonces tú le preguntas al chaval o a la chavala... ¿Qué comió Cuchunflu? Y él te pone... Jorrinfios. Y dices, tú comprendes perfectamente el texto. Fíjate que bien. ¿Eh? Primer nivel de comprensión, perfecto. Y dices tú ya, lo que era incomprensible era el texto en sí. Que no decía nada. Pero no, pero lo comprendió. Porque son milagros de... ¿Eh? De las pruebas diagnósticas. Bien. Pero son relatos. Entonces seguramente dice... Hoy os traigo un relato. Vamos a leer un poquitín. Ya sabéis que 55 o 50 minutos no dan para nada. Luego... Hay que marchar corriendo. Pero bueno. Dice, mirad, os traigo un relato. Que además es el primero. El primigenio. ¿Eh? De ahí surge todo. Que es un poco de prepotencia eso. Pero bueno, cada asignatura es prepotente con lo suyo. Que es el Génesis. Y dice el Génesis en una de sus párrafos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comerse. Bien. Positivo, ¿no? Hermoso a la vista. Decime algo. Deseable para alcanzar por él la sabiduría. Es decir. Que tú comías de ese árbol y tenías la tesis doctoral hecha. Aparte que aquí no lo dicen porque eran otros tiempos. Pero era gratis. ¿Eh? Bien. Dice... Y cogió de su fruto y comió. Lo hubiéramos hecho todas. Vamos. O sea... Comestible. Guau. A ver. Tenía una pequeña pega al árbol. Eso sí es verdad, ¿eh? Y es que había dicho a alguien que no lo hicieras. Que... Pero en esta vida, ¿quién no ha desobedecido alguna vez? Si alguien no lo ha hecho nunca, que empiece a hacerlo. Porque es hora también, ¿eh? De desobedecer algún día. Bien. Pero hay quien no desobedece. Además, mirad, ella fue maja porque ella cogió del fruto, pero como tenía pareja, y esto es una relación afectivo-sexual con buena base, ¿eh? Le dijo al colega, oye, ven pa' acá, mira, lo encontró. Y también con ella comió. Buah. Pues oye, pues es una historia bonita, ¿no? Dices tú, buah, mira, que esto ya no es maja, ¿no? Encontraron algo, ¿verdad? Curiosamente, en el párrafo siguiente viene el castigo por haber hecho esto. A ella, parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido, que te dominará, dice el Génesis. Claro, seguramente tendremos en clase algún alumno, alguna alumna, que sí que haya sido educado en igualdad y tal, y dirá, eh, 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 profe, profe, perdona, profe, ¿a él no le castigaron? Sí. También. Conseguirás el pan con el sudor de tu frente. Y dirá hasta el uno, jo, eh, profe, mi madre también hace eso, ¿no? Y dice, ya no haberse comido dos manzanas, porque alguna parece que se ha comido dos manzanas por castigo posterior. Claro, va a sonar el timbre, ay, que no nos ha dado tiempo a nada, bueno, nada, que mañana vengo con otro texto, este ya está, ya se ha dado, no ha habido ningún filtro de nada, no ha habido ningún filtro a buscarás con ardor a tu marido que te dominará, y con lo cual, bueno, se ha pasado una hora de religión. A la siguiente hora, tienen idiomas. Entonces viene la profesora, el profesor de francés, y ha tenido una idea estupenda, y es verdad, y es para motivar al alumnado, esto es una actividad real de aula, bueno, todos los textos son reales, y las actividades también, eh, para motivar al alumnado, lo que ha decidido es llevarles unas viñetas, para que expliquen en francés lo que está ocurriendo en esas viñetas. Mejor, ¿no?, que no, cuéntame tu día de ayer, no, 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 nada, la primavera, no, bueno, esto es mucho mejor, vale. Y entonces les lleva la siguiente viñeta, y esto es un ejercicio real del instituto, que es de, eh, de este, ¿no?, de Petit Nicola. Bueno, eh, yo lo que veo en estas viñetas es, primera viñeta, un niño está sentado, una niña trajina en la mesa, un adulto está feliz. Segunda viñeta, el niño sigue sentado en la misma silla, la niña cocina, el adulto está feliz. Tercera viñeta, el niño debe tener un problema de movilidad grave, porque todavía no se ha movido, en todo el cómic. La niña pone en la mesa, el adulto está feliz. Cuarta viñeta, menos mal, los dos comen, el adulto está feliz. Quinta viñeta, efectivamente, el niño tiene un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo de movilidad, no levantó el culo de la silla todavía. Eh, la niña fría, el adulto está feliz. Sexta viñeta, el adulto no está feliz, por fin. Se ha dado cuenta de toda la injusticia de todas las viñetas anteriores. Se ha dado cuenta de que es una sociedad injusta, desequilibrada, nada equitativa, por eso no está feliz. Porque se ha dado cuenta, joder, ha venido a un curso de coeducación y se ha dado cuenta. No, no está feliz porque el niño fuma. Dos cartones de educados lo hubiera regalado yo en la viñeta uno si llega a levantarse. No está feliz porque el niño fuma. Qué bien. Y todo el resto que ha hecho mal al adulto no le ha dicho nada, en todas las viñetas. Es decir, se ha fomentado el estereotipo desde la clase de idiomas, sin tener ninguna intención de hacerlo, sin querer fomentar los estereotipos ni la desigualdad. Se ha fomentado porque entre que explicamos en francés y no explicamos, y que si las preposiciones, y que si no este giro no es así, tocó el timbre. Y nadie puso filtro de género a estas viñetas. Nadie dijo, bien, pero aparte del idioma o no idioma, ¿qué está ocurriendo socialmente en estas viñetas? ¿Qué modelo de sociedad está reflejando? ¿Qué modelo de masculinidad, qué modelo de feminidad están reflejando estas viñetas? Porque eso en realidad sería el tema. O debería haber sido el tema. Me da igual en francés o en español, o en cualquier idioma, en el que nos podamos comunicar bien, para poder sacar de dentro nuestro mundo simbólico. Bien. Bueno, ha recibido ya dos clases, parece que, bueno, entre la canción y dos clases que lleva, todo esto dentro de la escuela pública, todo esto dentro de horario laboral. De la escuela privada no tengo ni idea, no voy normalmente, entonces no sé nada, pero bueno, en la escuela pública. Y luego, claro, llega el momento de la clase de lengua, y dice, joder, no, aquí sí que no. Venga, viene la de lengua, la paisana de lengua, venga, no, no, tío, con la de lengua, ya se acabaron, se acabaron estos mensajes, buenas ellas, hostia, dos días chicos, chicas, ¿no es? Nada, nada, la de lengua ya no. Pero, mala suerte. Ese día era en febrero, y seguramente yo ya me habían entrado los remordimientos docentes de febrero, es decir, ay, 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 que no he dado el temario, y que no he dado el conde Luca, ¿no? Cago en la mano, ya está, se me ocurre una cosa, vamos, bueno, bueno, después de 21 años de profesora, se me ocurre todos los años en la misma época, y en la misma fecha de febrero, pero bueno, ya está. Que lo lean por su cuenta, que me hagan una ficha de desmotivación a la lectura, que es esa ficha por la cual todo el mundo odia leer, directamente, vamos, llego yo a... que me hagan una ficha por cada libro que leo, por lo lectora que soy, dejo de leer, eso lo tengo más claro que el agua. Bien, que me hagan una ficha de desmotivación a la lectura, que además yo sé que la copian de internet, que simplemente con tener ordenador impresora, ya la van a tener como yo sé, eso no la voy a corregir. Y es lo que perderse a la actividad, ¿no? Pero aquí tenemos mala suerte, porque por desgracia alguien lee, y alguien va a leer la obra. Y claro, en la obra se va a encontrar, porque nada, por vuestra cuenta, ¿no? O sea, sin ningún filtro de nada, se va a encontrar con uno de los episodios, que sé que recordáis porque no lo habéis copiado Google nunca y habéis aprobado, que es lo que sucedió a un mancebo que casó con muchachas rebeldes. Antes no había Google, pero estaba Josefina, que era la de que en clase nos hacían las fichas de lectura para todo el mundo, era la única que leía. Y tenía una habilidad que nunca nos pillaron, ¿eh? Ella hacía las fichas para todo el mundo y todas diferentes las fichas. La verdad es que la ha hecho de menos. Es profe de clásicas, por cierto. No, digo, de profe, ¿eh? Que iba para profe ya, ella. Bien, yo no, pero ella sí. Lo que sucedió a un mancebo que casó... ¿Os acordáis del...? Bueno, yo lo digo rápidamente ya. Es normalizado como las editoriales ahora, ¿no? Esto es un chico muy pobre, muy pobre, muy pobre, que vive en un pueblo en el que vive también una chica muy rica, muy rica, muy rica, pero muy mala, muy mala, muy mala. ¿Por qué era mala? Ah, era muy mala, muy mala, muy mala. Punto. Así lo dice el cuento, ¿vale? Y entonces el chico pobre dice, joder, esa tiene dinero y está soltera. Voy a pedir que se case conmigo. Una base muy bonita también para una relación afectivo-sexual. Una base preciosa de relaciones personales. Y ella, como está muy preocupada porque está soltera, porque dices tú, si era mala y rica, ¿cómo se lo podía haber pasado? Y claro, oye, ostras, ¡ahora, como arregla para ella, colega! Bueno, yo me veo ahí, ¡oh! Vamos, pero no, ella no, ella estaba preocupada, al siglo XIV, claro. Era otra época. Y entonces a ella le dicen de que sí, para casarse. Y todo el pueblo, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Te va a matar, es malísima. ¡Ostras! Es una desobediente. Y dice, ostras, ¡ay, mira, por eso era mala! Porque desobedecían, como la de la manzana. Te va todo un hilo aquí, ¿eh? Bien. Si hay algo globalizado, la Coca-Cola, el McDonald's y el machismo, eso desde luego. Total, que bueno, nada. El tío se casa, y va todo el pueblo a la mañana siguiente, a ver qué ha pasado. Lo ha matado, fijo, que lo mató, tío, que lo mató. Total, que va para allá, y aparece ella, ¡por favor, por favor! No hagáis ruido, que despertáis a mi marido. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? Sale el marido, meca, bueno, en el pueblo, una fiesta. Bueno, le hacían la ola al tío, pero la ola, ¿eh? ¡Wow, wow! Incluso de atrás creo que soy yo alguien decir, ¡dame la receta! No, pero es el siglo XIV, ¿eh? O sea, no seamos... ¡Oh, Dios! No tomamos un anacronismo, ¿eh? Pensemos que puede suceder hoy en día algo parecido. Total, que nada. Pero, ¿cómo lo hiciste, tío? Bueno, mala que... ¡Buf! Muy fácil. Anoche llegamos de la boda, miré para el gato, y le dije, gato, tráeme un vaso de agua. El gato no se movió, y cogí el cuchillo, y ¡pam, pam! Lo abrí. Bueno, ahí tenéis las vísceras. El perro no se movió, y nos tampé contra la pared. Ahí tenéis toda la sangre. Y luego miré para mi mujer, y le dije, mujer, tráeme un vaso de agua. Aquí estamos. Precioso cuento, para que el alumnado lo lea por su cuenta. Casi prefiero que se hubiera quedado en casa viendo dibujos animados. Casi era mejor que lo que acabo de fomentar desde mi clase de literatura, diciendo además que es la obra cumbre del siglo XIV. Es decir, acabo de encumbrar un fomento de la violencia hacia las mujeres brutal, pero brutal. Si no le pongo filtro. Yo no estoy diciendo tirar todos estos libros, que a lo mejor también, pero bueno, no, que no lo digo porque sé que todavía chirría más. Pero, leámoslo con el filtro. Es decir, leámoslo en el aula. Leámoslo con alguien que tenga perspectiva de género y pueda realmente trabajemos sobre ese tema precisamente. Si queréis trabajar sobre él, por cierto, en internet está colgado, os pondré en mi blog, en el blog está una unidad didáctica que se llama Del Conde Lucanor a la violencia de género, de la Edad Media a la competencia social y ciudadana, que es precisamente basado en este relato, todo lo que sería la unidad didáctica completa, con todos los ejercicios y demás. Bien. Bueno, resulta que se acabó la clase de lengua, imaginaron la criatura la mañana que lleva de mensajes y ahora viene, le toca la clase de música y el profesor de música ese día decide que les va a poner una película porno. Por no dar clase. El recurso didáctico utilizado a veces, la película porno, por no dar clase, entonces dice, no me voy a poner una ópera, no me voy a poner una ópera, y yo he decidido no titularla como se titula realmente sin hacerle un homenaje a la víctima de violencia de género que fue Desdémona. ¿Por qué les pone Otero? Y dice, igual no lo entienden bien, bueno, más que nada porque está en otro idioma, es ópera, igual no lo entienden bien estos de segundo de la ESO. Que mire, que raro, que no lo entiendan. Vamos. Pero bueno, entonces dice, por si acaso voy a ponerles el argumento. Ya sabéis, el argumento de Otero. Yago es un oficial de bajo rango que pide a Casio, que es un oficial al que acaba de ascender Otero. Como le envidia, quiere vengarse de Otero y de Casio. ¿Qué hace? Nada. Le cuenta, le come la oreja totalmente a Otero y le dice que su mujer, Desdémona, le está siendo infiel con Casio. Otero, que es un inseguro de la vida, pero absoluto, o sea que se siente menos que nadie, tiene un complejo de inferioridad brutal, de ahí, de ahí su violencia, de su complejo de inferioridad, pues mata a Desdémona. A todo esto Desdémona sin enterarse de nada. Desdémona en la obra, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Todo el mundo sabe, te va a matar, te va a matar, ¡Oh, oh, oh! Porque ella ajena absolutamente a todo. En ese momento en que la mata, llega Emilia, que es la mujer de Yago, y le dice ¿Tú eres tonto o eres tonto, tío? O sea, que era todo mentira, que mi marido Yago se lo ha inventado todo. Entonces Yago, que está en ese momento en la habitación también, mata a Emilia, ya van dos. Así, pero así, ¡zas, pum! Entonces Otero de repente dice ¡Oh, oh, oh! se suicida. Contra, como me suena, algunas noticias de la prensa actual. ¡Qué curioso! ¿Eh? Una obra clásica como Otero, que se repita de esta manera. Y entonces, nada, cuento ese argumento y luego, por si acaso no me han entendido bien, les pongo la foto de Otero rematando a Desdémona, para que quede bien la imagen ya impactando, ¿no? Bueno, no está mal la mañana que lleva nuestra criatura. Claro que después seguramente irá a filosofía y ahí, oye, no me voy a meter con la gente de filosofía, ¿eh? En absoluto, en absoluto. Pero, la profe de filosofía sabe que si hay algo que le gusta a nuestro alumnado a estas edades es copiar frases. Copiar frases, citas. De hecho, las carpetas a esas edades son tan grandes no para los apuntes, sino para que entren todas las frases que tienen que copiar, ¿no? Entonces, voy a llevarles frases y voy a llevarles frases de grandes hombres, de grandes hombres que entran dentro del currículo oficial, en este caso, de Asturias, ¿eh? Entonces, por ejemplo, les llevo una frase tan bonita, yo también he buscado frases, tan bonita que dice San Pablo, no consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio. Primer teólogo del cristianismo, ¿sabéis lo que le pasó a San Pablo, no? Que era un juerguista del copón, era un crápula total y el tío iba una vez a caballo y se metió un golpe, se pegó, encontró una piedra y vio la luz y a partir de ahí fue muy bueno, muy bueno, muy bueno y fue santo. Es así la historia de San Pablo, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que de la pedraga le quedó una zona oscura, o sea, justo donde la piedra, ¿no? Y fue donde le salió esa frase, digo yo, ¿eh? Pero bueno, San Pablo entra dentro del currículo. Claro que también Santo Tomás de aquí, no, que también entra, que dice, como individuo la mujer es un ser endeble y defectuoso, mira al experto, oye, ¿eh? Este también entra en currículo, ¿eh? También entra en el currículo Martín Lutero, porque no penséis que solo me meto con una religión, no, no, yo me meto con todas, a mí me da igual, en eso sí que soy neutral, ¿eh? No hay manto ni sallo que peor siente a la mujer que el querer ser sabia. Dices, ¡ostra, lo de la manzana! Claro, sí que es Estados Unidos, sí es que es verdad que es Estados Unidos culturalmente. Dice el siguiente pobre, ya me da hasta pena, porque parece hasta, después de todo lo que hemos visto, dices tú, mira, es hasta tierno. William Somerset, escritor británico, entra en el currículo de segundo de bachillerato de literatura universal, dice el pobre, va, este ya, los tres deberes fundamentales de la mujer son ser bonita, ir bien vestida, y tema principal, no contradecir. Los otros son temas secundarios, el principal es el que viene a hacer, y no contradecir. Y, ¡ostra, otra vez lo de la desobediencia, y la contradicción, igual que la manzana, igual que el mancebo, y la mujer mala del conde Lucanor, ¡ostra, qué cantidad de mensajes todos iguales, todos parecidos, ¿no? El siguiente mensaje, casi siempre, me planteo si ponerlo o no, cada vez hace más daño a mí, y creo que cada vez hace más daño, en general, pero hay que ponerlo. Alguien a quien ha hecho la ola, la progresía española, de los años 80, e incluso 90, que dijo, escribió, la hembra violada parece que tiene otro sabor, como la liebre de monte, Francisco Umbral, premio Príncipe de Asturias, y premio Cervantes, será por premios, Francisco Umbral escribió esto, ¿qué mundo simbólico tenía Francisco Umbral para poder escribir esto? Ninguna persona que tenga un mundo simbólico igualitario es capaz de escribir eso. Nadie, nadie, no se lo lleva el alma escribir eso. Sin embargo, lo escribió Francisco Umbral, claro que Quevedo, el gran poeta del amor, y es verdad que con sus sonetos son de los mejores poemas de amor que existen en lengua castellana, también parece estar de acuerdo cuando dice poco ofende encerrada en cueva oscura, más para mayor gloria del marido, es buena cuando está en la sepultura. Esto pertenece al currículo, esto es dentro de clase, esto no es Telecinco, a quien le podamos echar la culpa de todo. Esto está dentro de la escuela. Cuando decimos la escuela es neutral, no fomentamos nada, tratamos igual a niños y niñas, seguro, seguro que no estamos fomentando nada, seguro que nada de esto hacemos, seguro que no aparece nada de esto por nuestras aulas. Sin poner ningún filtro. Después de comer, ahora ya sí, nos libramos de la responsabilidad, han salido del aula, esto es cosa de las familias, las familias, esto es cosa de la escuela, la escuela y las familias, esto es culpa de los medios de comunicación, los medios de comunicación a mí me la bufa todo en tal de que la gente encienda la tele, vamos, que es así más o menos, la pelota para allá, la pelota para acá, no, la pelota acabamos de ver que también está en el patio del colegio, y también hay que hacerse cargo de ella. Pero bueno, luego viene internet de videojuegos, nuestra criatura ha llegado y hoy en día ya nadie mira caca, culo, pedo, pis en el diccionario de la Real Academia, ya todo el mundo va a Google, ¿no? Entonces, bueno, nuestra criatura es todavía tierna, y dice, voy a poner chicas en Google, a ver qué significa la palabra, y le aparece la primera página de Google en la que dice chicas y bikinis, chicas y sexys, chicas en bikini, haztepajas.com, sin H, que a una profe del no también le duele, ¿eh? Haztepajas.com, fotos y vídeos porno de chicas desnudas, fotos de chicas y nenas, resultados de vídeos de chicas, chica unido a pornografía. Se voy a poner chicos, en chicos nos aparece chicos.net, portal para niños y niñas, tus juegos para el cole, Andrés Calamaro, los chicos, chicos guapos, el chico de ahora, fotos de chicos guapos, bueno, también tirando algo del tema de la belleza, pero mucho más variado, mucho más diverso y con menor carga sexual que lo de chicas. Y ya se atreve al final a poner sexo. ¿Qué es el sexo según la primera página de Google en nuestra sociedad? Pues el sexo es sexo gratis, 100% los mejores vídeos porno, sexo 100% gratis, vídeos porno, vídeos porno gratis, vídeos de sexo. Sexo es pornografía. La pornografía es la imagen del sexo en algunos medios actualmente. Y eso va directamente al mundo simbólico. Eso hace que cuando tú le preguntas cuál es tu noche de amor ideal, haya algunos adolescentes ahora mismo, y esto es real, que te contesten contratar dos putas, pagarlas, hacer lo que me dé la gana y no saber ni cómo se llaman. Porque la pornografía y la prostitución se han naturalizado como si fuera imagen de la sexualidad humana. Y esto es gravísimo. Es gravísimo para la evolución de la sociedad, desde luego, y de la igualdad, no digamos. Pero después podemos ir a los videojuegos. Venga, toca videojuegos, venga, vamos a jugar un poco. Yo soy una adicta a los videojuegos, me encantan. Sobre todo me encantan por horas de autobuses, de trenes y demás, porque te dejan el encefalograma plano. Y eso es una gozada. Es como hacer meditación, pero con maquinina. Entonces, pero nada, o sea, tú estás ahí jugando y duermes luego genial, porque se te han pasado todas las preocupaciones. Entonces vamos a los videojuegos y podemos ver que el 90%, por no decir más todavía, el por ciento de los protagonistas de un videojuego son varones. Varones que, todos ellos, responden a una masculinidad hegemónica, una masculinidad de agresividad, violencia, fuerza, personal. Mientras que las mujeres, aparte de ser muy pocas las mujeres como protagonistas de un videojuego, son más tirando a muñeca hinchable. Más estilo manga y muñeca hinchable como protagonista. No solamente esto, sino que la violencia hacia las mujeres en los videojuegos, en algunos, en algunos, cuidado, como en algunos libros, como en algunas películas que han sido premiadas por los críticos, cuidado, cuidado, en algunos, no echemos toda la culpa a una parte que desconocemos como pueden ser los videojuegos, que hay otros que no son absoluto sexistas, ni fometan ninguna violencia. Pero en algunos, la violencia contra las mujeres es realmente muy gráfica, muy directa. Tanto que esta escena que pertenece a un videojuego, cuando yo les pregunto en clase qué ves ahí, ven la violencia, que la tía está muy buena, que ta, 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 ta. Pero yo la pregunta es, ¿es invierno o es verano? Esa es mi pregunta. ¿Por qué él va con traje y corbata todo abrigado? Y ella va en sujetador. Hay algo que no me encaja. ¿Hace frío o hace calor ese día? Porque si hace tanto calor como andar en sujetador por la calle, por lo menos él en mangas de camisa. Digo yo, ¿no? ¿Por qué va en sujetador? Y eso es lo importante sobre lo que tiene que debatir también el alumnado. Porque el poner a esa mujer en sujetador es el inicio de la violencia que se va a ejercer contra ella. Porque la violencia contra las mujeres tiene su inicio en la base de una ideología sexista. No lo olvidemos. No es un hecho puntual. Es un hecho que va unido con todo esto que estamos viendo a lo largo de hoy. Por lo tanto, los videojuegos también muestran sexismo. Bueno, no más que la escuela. También es verdad. Pero en fin. Tenemos una página web de un conocido desodorante que no voy a decir la marca, Axel, que tiene un juego, tenía, un juego en su página web que consistía en lo siguiente. Tú eres el manporro, porque además en los videojuegos tú eres quien actúa, no es como en las películas, que lo ves y te puedes poner en el papel. Pero no, no, en el videojuego es obligatorio ponerte en el papel de quien actúa. Bueno, tú eres el manporro y cuando salga la cabeza de una mujer por esos agujeros le das y te dan puntos. Pero si lo que sale es la cabeza del chico y le das te quitan puntos. preciosa lección, la violencia contra las mujeres puntúa, da premio. La violencia contra los hombres no da premio. Es que así Axel lo ha hecho. Claro que después tenemos, por ejemplo, juegos de chicas. Oye, podéis buscar juegos de chicas gratuitos, online. Dices, oh, qué bien, a ver a dónde puedo jugar, a mí que me gustan tanto, ¿no? Y resulta que lo que me da, aparte de que se rosa ya nada más entrar, puedo ir de compras, porque esto es hacer shopping. Luego, puedo ir a una tienda. Puedo, no sé qué hace este camaleón ahí, jugar con unos colorines, jugar a cosas de amor. Luego, maquillarme o maquillarme, que digo yo que en medio me lavaré, porque si no, cuando acabe el videojuego voy a acabar, hecha un cristo ahí. Bueno, maquillarme, maquillarme. Hombre, esto no duermo por jugar a esto, por pasar pantalla. Decorar el salón para Navidad. Motivador, videojuego, donde los haya. O si no, porque ya claro, me falta ropa, hace mucho que no voy de compras, ir a shopping o si no ir a Tokio, de shopping, Tokio Shopping. Ostras, qué variedad de videojuegos, Da gusto. Da gusto lo poco estereotipado que está. Pero es que además, tenemos por ejemplo un videojuego como el de Cooking Mama, claro, y por qué no Cooking Azak? Y así aprenden y pones un restaurante y te montas en el dólar. Que a lo mejor para el futuro sería como mejor. No, Cooking Mama o Cooking sin más. Pero lo más curioso es cuando vas y pides un juego para tener el encefalograma plano y te presentan este. Imagina ser mamá. Y dices, ostras, pues para estar tranquila, imagina ser mamá. Pero bueno, vale. Pero cuando le dices al vendedor, por favor, no, este no me mola. Me das el de imagina ser papá. No existe. Nintendo no ha hecho ningún juego que se llame imagina ser papá. Entendemos ahora quizás mejor el tema de maternidad, paternidad presente o ausente del mundo simbólico de la adolescencia. ¿Cómo va a estar presente si no tienen referentes dentro de lo que es su cultura significativa? Claro que podemos ir también a los periódicos. Y entonces en el periódico, en este caso, el 3 del 11 del 9, pero porque ya paso de hacer el análisis, porque ya lo he hecho tantas veces y sale siempre igual o casi siempre que ya dejo este para siempre. En el periódico, el diario de Navarra, haciendo un análisis solo de fotografías y pies de foto, tenéis también la unidad didáctica de cómo poder llevarlo al aula en el Coeducando de Navarra, en el blog de Coeducando de Navarra. Resulta que en el diario de Navarra aparece, bueno, fotografías, a ver, si hay una manifestación de 250.000 personas, no contamos en la foto, hombre, mujer, hombre, no, sino personalizadas, ¿no? Entonces tenemos, aparece en ese día 116 hombres, 54 mujeres, con nombre propio, es decir, en el pie de foto poner el nombre del varón que aparece, 79 varones, 18 mujeres, sin nombre, 37 varones, 36 mujeres. Ese mismo día, un periódico de tirada estatal como es el país, aparecen en fotografía 103 hombres, 29 mujeres ese día en las fotografías, no se cuentan las páginas de contacto, por cierto. Hombres con nombre, en pie de foto, 80, 23 mujeres, 18 sin nombre, 18 mujeres sin nombre. Solamente esto ya es muy gráfico, cuando dicen la prensa refleja la sociedad de hoy en día, no, la prensa refleja quiénes son los dueños de la prensa, no la sociedad de hoy en día. ¿Y cuál es la agenda política de nuestra clase política y de nuestra sociedad? Una agenda en la que, desde luego, la igualdad tiene muy poca cavidad, muy poca, aunque se luzca de vez en cuando para conseguir votos, pero muy poca cavidad. Y eso es el reflejo, de eso es el reflejo la prensa, no de la sociedad. Porque, ¿qué ocupaciones iba a poner profesiones, pero es que hay asesino y me parecía gémilo de profesión asesino? Pero puso ocupaciones porque asesinar ocupa tiempo. Entonces, no ocupaciones, ¿vale? ¿Qué ocupaciones tienen esas personas que aparecen en las fotos? Pues mirad, en el diario de Navarra los hombres, 14 políticos, un héroe, un asesino, tres empresarios, dos altos funcionarios, seis escritores, cuatro psiquiatras, que no porque Navarra lo necesite todos los días, ¿eh? No, es que había un congreso de psiquiatría y salían tres hombres psiquiatras para hablar de ello. Un hostelero, un ingeniero, 28 deportistas, un cura, 16 actores, 15 cantantes, tal. En las mujeres, dos políticas, una madre, una maltratada, que ya no va a volver a salir, pues cuando acaben, una farmacéutica, una por cruzar mal la calle, que era cuando iban a poner las multas en Pamplona, por cruzar mal la calle y efectivamente te ponían multa y entonces ponen a una señora cruzando mal, que mira que no habría ese día antes que cruzaran mal para las pocas que salieron, tenía que ser una por hacer y pone debajo un pie de foto, una mujer cruza mal la calle, por favor, pero bueno, una salió por cruzar mal la calle, 17 estudiantes, dos cuidadoras, una obrera, dos editoras, dos voluntarias, una presentadora, en el país, 20 políticos frente a dos políticas, no sé que había una ley de paridad, no me acuerdo de qué, aquello, perdón, no sé por qué se me cruzó el concepto, un héroe, dos asesinos, claro, dos asesinos porque es de tirada estatal, hay más asesinos que en el diario de Navarra, y así, continuamente, muy gráfico, muy gráfico, otra idea más que se le pone a nuestro alumnado, la publicidad, quedan 10 minutillos, digo 10 minutos porque hemos empezado un poco tarde, 10 minutos, y la publicidad, hombre, yo voy a hacer una tesis doctoral que me financia al Corte Inglés, lo digo porque hay que agradecérselo, me lo promociona al Corte Inglés con su folleto de todos los años para Reyes, porque el folleto es un tesoro, para mí es un tesoro, yo estoy, no puedo vivir sin él que dice la mención, efectivamente, estoy deseando que llegue al bufón, pero como una de mis lecturas preferidas de esta época, por favor, analizarlo, genial, ya viene rosa o azul, que tú tienes un hijo naranja y dice, mamá, ¿dónde busco? Claro, que igual si tienes un hijo naranja no creen los Reyes Magos y ya sabes lo que es el corte inglés, también es verdad, también es verdad, pero bueno, ya viene en rosa o en azul, y en la parte azul viene una zona que es locomoción, o sea, vehículos varios, ¿no? Entonces, yo voy a hacer la tesis, espero que os guste, solo tiene dos páginas, siempre he sido muy esquemática, para las tesis también, creo que me la van a aprobar, que se titula Evolución de la mujer española en la locomoción, el título, hostia, eh, ya os digo, locomoción al continente, y es la siguiente, cuando niños y niñas, creo que cuando las criaturas son de poca edad, tenemos vehículos a la par, vamos, cada uno tiene su propio vehículo, cuando vamos cogiendo edad, tenemos también vehículos a la par, pero ya nosotras mucho más fácil, la carrocería roja, la rueda de lina, los retrocesos amarillos, ya es diferente, cuando el vehículo coge velocidad, riesgo, aventura, es decir, interés, ya no estamos, en motociclismo menos, ¿por qué? porque no venden paraguas, en esta sección, y claro, en motociclismo a que nos dedicamos, a ir en brava y sujetador, llevando un paraguas detrás de alguien, básicamente, entonces, no, no estamos, en trial tampoco, porque ¿dónde vas con los tacones al orinoco? Ya sabéis que para lo que estamos normalmente, las mujeres en muchas películas de aventuras, es para molestar al varón, que se hubiera salvado a los dos minutos de película, ya si no llegas es por la torpe con la que tiene que cargar, que es la que le impide salir antes, es decir, que encima de que está ahí perdida, que la ponen de idiota, encima todo el cine la insulta, y cualquier día se oye el cine, déjala, déjala, que se mate, incluso, no saben que acaba la película, entonces, bueno, bien, en el trial tampoco, por supuesto, más velocidad, nada, con Fernando Alonso ni de coña, hemos vuelto a aparecer en el vehículo familiar, en el asiento de atrás, solo le falta la muñeca para dejarla, claro, claro, que digo yo que ahora que solo hay hijas únicas e hijos únicos, que tú le regalas esto a tu hija y todavía debes seguir en el pasillo desde los reyes anteriores, allí puesta en el asiento de atrás la pobre, diciendo, muchas gracias no tiene el juguete, no, a ver si viene mi primo y conduce, en el asiento es impresionante, una página con página del corte inglés, todo el mundo ha visto estas páginas, todo el mundo, no ha llamado la atención al ver esta parte, que es flipante, es genial, el buzón es un tesoro, ya os lo digo, la felicidad en el buzón, ahora bien, ¿cómo se presenta cuando se presenta en el mundo doméstico hombres y mujeres? Un ejemplo de cómo se presenta a los varones dentro del mundo doméstico y cómo se nos presenta a las mujeres, os voy a poner un ejemplo de una publicidad, salió los dos anuncios el mismo día en el semanal del país y los protagonistas de los anuncios tienen más o menos la misma edad, por eso me interesa mucho, porque se están dirigiendo hacia gente de la misma generación, unos 30 y pocos, ¿cómo metemos un hombre dentro del mundo doméstico? Mirad, este es un anuncio, no, Dios, espero que lo veáis bien, desde ahí porque hay algunos matices para mí importantes. ¿Qué vemos en este anuncio? En este anuncio vemos un piso absolutamente mirando hacia lo público, un piso como muy abierto hacia la sociedad, viendo todo lo de fuera, mirad qué ventanales, un piso carísimo, por cierto, está en pleno centro, un piso en colores sobrios, en colores elegantes, colores muy serios, un chico que debe ser el dueño del piso, que no solamente se alimenta sano, sino que es asturiano, bueno, está claro, ¿quién tira el aceite desde ahí arriba para una ensalada? Eso se lo puede ser, puede estar estanciando, vamos, estudias toda la vida, el aceite y el vinagre, para ir probando, digo yo, que serás tuya, no, bueno, ven, es muy sano, cuidado, el chaval, guapote, satisfecho sexualmente, tiene éxito sexual, y no sé por qué hay dos tazas del desayuno, y la publicidad nunca es gratuito nada, si hay dos tazas de desayuno, esto significa publicidad siempre que has dormido con alguien, o no dormido, pero has estado, has desayunado ya, te han levantado con alguien, me estoy metiendo un jardín, de dormir, no dormimiento, tazas de desayuno, es decir, satisfecho sexual, con un campo semántico entero, el anuncio entero, muy curioso, el deseo, la razón, cerámica inteligente, deseo, razón, inteligencia, curioso el campo semántico, me interesan especialmente los campos semánticos a mí en lengua, muy curioso, bueno, ¿qué te imaginas que va a hacer después de la ensalada? Bajar, es un tío, con éxito, joder, bajar al garaje, que también es de su propiedad, coger un, ¡fuah!, supercochazo, pero lo gante el cochazo, nada de quemarrueda, no, que eso es vulgar, no, supercoche, y marcharse a triunfar por la vida, o sea, si es que tiene éxito, joder. Y una chica de su edad, Nicoleta, ilusión, son más o menos de la edad, su piso no mira al exterior, sino hacia el váter, bueno, o a la cocina, no sé, porque son muebles de Ikea y ya sabéis que los podéis poner donde queráis, que lo mismo te da, si en la cocina, el salón o el baño, está todo de lo mismo. Hacia adentro, no solamente hacia adentro, los colores, rosas, blancos, todo muy virginal, el campo semántico, ilusiona, ilusiona a quién, o sea, porque ni siquiera es Nicoleta, se ilusiona, que dice, bueno, pues tiene algo, no, ilusiona a la gente en general, la mirada externa, ¿no? Y además ella no va a salir de casa, desde luego, porque va descalza, solo hay una taza, claro, porque si no quedaría un poco como, ay, si Nicoleta ilusiona, no vas a poner ahí dos tazas, no, mira qué zorro, porque es muy diferente de, ala, mira el tío, el que me ha triunfado, a, mira, está, sí, muy blanco, muy bien, mira qué zorro, no, no, una taza nada más, que se vea virginal, y luego entra de, digo yo, que del balcón, haciendo una cosa muy curiosa, arrastrando el visillo, que yo no lo entendía, pero digo, ¿por qué entras arrastrando el visillo hacia casa? Y me lo explicó un profesor de educación plástica y visual, y me dijo que, este visillo tan blanco, sería la metáfora del velo, de las novias, vuelve otra vez la idea de virginal, tú, ostras, ya es el cuerpo, pero bueno, manera diferente, de mostrar un hombre o mostrar una mujer, dentro del mundo doméstico. Grandes cambios en tu vida, pertenece a una revista que solo yo recibo, en toda España, de hecho, por favor, ¿alguien recibe una revista que se llama Tu Hogar, The Firing? Lo temía. Joder, son nueve años preguntando esto. ¿Qué? Yo, hay dos razones para que hagan una revista solo para una, pero es que ni mis hermanas la reciben tampoco, pero somos cinco, joder, sí, una es, o me quieren ayudar, dándome material para las charlas, o me quieren boicotear, no hay otra, o sea, se han enterado de estas charlas. Bueno, pues hay una revista que hacen solo para mí, y que dice, grandes cambios en tu vida, María, claro, yo ya la personalizo, porque, y me dice, la revista, que todo un equipo redacción, para mí, es gratuita, viene en el buzón, vale, vale, eh, mirad, en 1960, estaba yo con mi tija la pastrosina, yendo a la compra, en 2003, hombre por Dios, ya hago la compra, con el portátil y la, y el plástico, eh, grandes cambios en mi vida, sobre todo, que en 1900, no sé qué, en 58 o 68, estaba yo, cual reina Sofía, limpiando los platos, digo, por peinado, no, porque, ya lo hacía, pues bien, fregando los platos, y en el 2003, hombre por Dios, ya estoy en Colón, en la cocina con un pimiento, grandes cambios en mi vida, y además, ya tengo a mi hija puesta encima de la meseta, para que sepa muy bien lo que le espera dentro de otros 25 años, para que ya sepa los grandes cambios que va a haber en tu vida, es que te vas a bajar de la meseta, es más o menos el espacio que tendrás, maja, bien, en 1962, usted y yo, cocinando en una tremenda cocina de ganchos, buscando a la niña, porque la niña está así, la pobre, y que no habéis bien, pero bueno, y hombre por Dios, en 2000, no sé qué, ya tengo a hacerlo inoxidable, grandes cambios en mi vida, cómo no, pero lo mejor es que Faini me dice, con Faini se friega más rápido, y tendrás mucho más tiempo para dedicar a tu familia, pero hostia, casi prefería de antes, echaba más tiempo, frío, ¿qué es que no estás ahí? Y estás evadida de todo lo que hay alrededor, ¿por qué no pone, tienes más tiempo para tomar cañas, para ligar por el barrio, para lanzarte la vida, para ir a Eurovisión, si te da la gana, ensayar, o para aprender gaita, no, para llegar a tu familia, o sea, tiene napias en Faini, claro, que el BBVA tiene muy claro, que también es verdad, nosotras para allí, porque cuando habla de negocios, exclusivamente pone, varones, pero cuando habla de regalarte una batería de cocina, aparecen unas mujeres en el BBVA, y de esto, muchas gracias, en el Santander también, o sea, no es por personalizar, casi todos son todos, claro que la Renault, para hacer una feria de coches usados, se lució con su anuncio en Colombia, porque aquí no se atrevió, dice esta letra, Paula Hernández, dos divorcios, cero hijos, usados a los que nunca les dirías que no, solo en concesionario Renault, sin comentario, por la noche vemos series, vaya cansancio de día que llevo, voy a ver algo a la tele, con papa y mamá, y vamos a ver las series, y por ejemplo, podemos ver Sintetas no hay paraíso, o podemos ver Físico-química, no sé si sabéis la historia de Sintetas no hay paraíso, que Sintetas no hay paraíso es una novela, inicialmente, de un hombre que se apellida Bolívar, colombiano, que reivindica y que denuncia la situación de las niñas en las zonas pobres de Colombia, en las zonas de chabolismo de Colombia, ¿cuál es esa situación? Cuando una niña en esa zona, en las zonas muy pobres, en los barrios muy pobres de Colombia, a los 4 o 5 años se ve que es guapa, consideran que es guapa, todo el barrio recoge dinero para cuando tenga 18 años, darle una operación de cirugía estética para ponerle muchos más pechos, no, muchos más, no, dos, muchos más pechos, como la diosa de la abundancia, no, mucho más pecho, hacia adelante, no hacia, mucho más pecho, para ver si algún narcotraficante se fija en ella, por eso es Sintetas no hay paraíso, es una obra de denuncia brutal, buenísima, que después la televisión pública colombiana tuvo la valentía de pasar a Culebrón en principales horas de audiencia, y eso fue una valentía, con formato de Culebrón, una obra de denuncia social como esta, y que fue un éxito tremendo en Colombia, y que llegó Telecinco, y dijo, un éxito, yo quiero, y se compró todo, se compró los derechos de autoría, del libro y de la serie, y vino para acá, se lo dio a sus guionistas, y les dijo, adaptarlo a España, y de ahí salió una serie que fomentaba la prostitución, el narcotráfico, y todo lo peor que se podía fomentar, es decir, cómo cambia el cuento, precisamente por los mundos económicos también, de cada persona, o bien física o química, de donde dicen mis alumnos, profe, 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 y alumnas, profe, tienes que verlo, te va a encantar, que a mí eso me da que pensar, por qué creen que a mí me va a gustar eso, por favor, como cuando me regalaron una chupa de cuero con chichetas, por qué creen que me va a gustar, claro, eso es cosa mía ya, pero bueno, tienes que verlo, profe, porque es la vida en un instituto, y lo vi, bueno, lo vi en Youtube, que puedes ver la mierda en píldoras, porque claro, verla todo se ha ido una hora y media, a mí eso me mataba, entonces no, el Youtube es lo bueno que tiene, que tiene la mierda en píldoras, tú lo ves, y entonces yo puse, física o química, y de repente veo una píldorita que pone, se titula, eres una guarra, y dije, ahí voy, ahí voy, aquí hay tema, es una agresión sexual, en la cafetería del instituto, delante de dos profesoras, que miran para otro lado, como diciendo, no son de mi tutoría, menos mal, y miran para otro lado, y no se meten en la agresión sexual, o sea, casi como la vida en un instituto, vamos, y luego curiosamente es porque, la agresión sexual es porque una de las profesoras, le ha contagiado una enfermedad venérea a un alumno, que es lo normal que ocurre en los institutos, toda la vida, desde que hay enseñanzas medias, hemos sido las profesoras, las que nos hemos acostado con los alumnos, y encima les pegamos cosas, toda la vida, toda la vida, si es que lo dicen las estadísticas, y encima, la otra le dice a la agresión, ay, que fuiste tú la que se lo pegó, y dice, ay, claro, lo dice nada más, ay, y entonces dice la otra una frase que a mí me encanta, que yo voy a hacer ponerme tranquilato, en mi instituto, en vez de todo por la patria, voy a poner, en enorme, pero en enorme, de grande, la frase que yo creo que es de la docencia del siglo XXI, le dice él una a la otra, somos profesoras, estamos, para transmitir conocimientos, no enfermedades venéreas, me encanta, yo lo voy a poner en el instituto fuera, estamos para transmitir conocimientos, no enfermedades venéreas, me parece, vamos, la vida en un instituto, una agresión sexual, no pasa nada, no tal, bueno, por lo tanto, y esta es la diapositiva estúpida, de, de tener yo, remordimientos docentes, que es esa diapositiva, en la que sé, que lo habéis entendido todo perfectamente, que cada persona tiene capacidad, para sacar sus propias conclusiones, pero como soy profe, parece que tengo que poner la acción, que también lo hago en el aula, con el alumnado, en la parte ya, la parte tonta, en la que todo el mundo dice café, 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 ¿qué? Pues venga, café rápido, ¿vale? se construyen ideas como, y en esto no estamos libres la escuela, las profesiones, las ocupaciones diarias, y la actitud ante la vida, están claramente divididas, según seamos hombres o mujeres, la sexualidad es cuestión de cantidad, y dominio o posesión, la pornografía es la imagen de la sexualidad, son las ideas que podemos sacar, de este día, de esta criatura, los hombres son unos brutos, y las mujeres unas cursis, desde su nacimiento, contrario a las ideas, la violencia contra las mujeres, es algo natural e inherente, a las relaciones de pareja, todo lo importante, lo dicen los hombres, el ámbito doméstico, pertenece a las mujeres, el profesional a los varones, la estética y la higiene, es cosa de mujeres, a los hombres les gusta la suciedad, los hombres conducen, las mujeres cocinan, las mujeres venden su cuerpo, a cambio de buena vida, y la buena vida, es exclusivamente el dinero, etcétera, porque habría, muchísimas más, que sacar. Si después, de un día como este, pensamos, que como docentes, no tenemos nada que hacer, no tenemos cancha, no tenemos campo, no hace falta hacer nada, está todo superado, pues ya nos hace falta, la segunda parte, de la sesión. Si pensáis, que podríamos, hacer algo, pues nada, hora del café, pero volvemos. Os espero. Gracias. 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 Gracias.